Bienvenidos sean nuevamente a mi canal, mi nombre es Leste Gutiérrez y hoy vamos a estar aprendiendo cómo editar vídeos que han sido tomados con celulares de forma horizontal utilizando el software avimedia con FotoSurfers, así que comencemos con el tutorial. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle aquí a crear, ok, entonces voy a cerrar este bin, vamos a crear un nuevo bin, comando N en el teclado, y entonces dentro de nuestro bin vamos a importar el vídeo con el cual vamos a estar trabajando, voy a colocar mi bin aquí, ok, vamos a seleccionar y vamos a dar al teclado Shift y la letra I, para que nos salga la opción de Surf Browser, entonces venimos aquí, venimos aquí a vídeo y vamos a importarlo con link, cerramos, vamos a doble clic, vamos a darle una entrada, vamos a presionar la letra I, luego vamos a dar dos veces en Control para que nos dé la opción de escribirle aquí los segundos que le vamos a dar, vamos a presionar el símbolo de más y vamos a darle 4 segundos, presionamos Enter y vamos a darle a la letra O para que nos dé la salida, luego para importar dentro de nuestra línea del tiempo vamos a darle clic a la letra V, vamos a dar ok, vamos a minimizar aquí con comando braqueta abierta, nos va a minimizar aquí la línea del tiempo y con comando braqueta cerrada lo vamos a ampliar, entonces lo siguiente que voy a hacer, voy a crear una nueva pista de audio, voy a darle en el teclado comando Y, voy a seleccionar el vídeo, voy a dar comando C para copiarlo, voy a posicionarlo arriba, lo voy a mover al inicio, voy a dar comando V para pegar la copia debajo y entonces ya teniendo nuestros dos vídeos listos vamos a empezar a aplicarle los efectos, venimos aquí a donde está el panel de efectos, si no les aparece el panel de efectos pueden dar en el teclado comando 8, que es el atajo de teclado para que le aparezca, vamos a presionar, vamos a buscar el efecto 3D Warp, Warp Blend y se lo vamos a aplicar a ambos vídeos, nos vamos a posicionar en el primer vídeo de abajo, vamos a empezar con el vídeo de abajo, veremos aquí nuestra paleta de efectos, vamos a ampliarla, como pueden observar se nos han aparecido todas estas opciones ¿no?, entonces, seleccionando el vídeo del fondo ¿no?, que va a ser nuestro fondo borroso, vengo aquí a donde dice Difocus y lo voy a enfocar, luego vengo aquí donde dice Scala, Scaling, le voy a ampliar la escala, hasta que cubra todos los bordes oscuros que estaban a ambos lados del vídeo ¿no?, después de haber terminado ya con nuestro vídeo de fondo, vamos a movernos al vídeo superior, vamos a cerrar aquí Scaling, vamos a cerrar de Focus y vamos a enfocarnos solamente en este que dice Crop o recortar, venimos aquí donde dice izquierda, left y nos vamos a mover hacia la derecha, luego de la derecha nos vamos a mover izquierda, ok, vamos a cerrar de aquí y nos vendría quedando más o menos así, bueno si les gustó el vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en otros vídeos tutoriales, chao chau